...versiones Aqualandia se complacen presentar a Dótila Delfín y sus cuatro tiernos Pachoncitos. ¿Pachoncitos? ¿Nosotros? ¡No sé! ¡No estoy Pachoncito! ¿Podrás lograrlo? Solo habrá una oportunidad. ¡Claro que sí! Solo sujétense de la soga. ¡Damas y caballeros! ¡Prepárense para el Aro de Fuego! ¡Llegó la hora, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey, Manfredi! ¿Sí? ¿Qué sucede, Johnson? ¿Qué no era? ¿Skipper? ¿Y los chicos? ¡Skipper! ¿Chicos? ¡Por acá! ¡Hoy, Man! ¡Ese acuario hacía que Hoboken pareciera la riviera francesa! ¿Cómo es que quiero regresar allá?